¡No hay descanso para mí! Ya veo. El momento se acerca. Por supuesto. Reclamad los altares en mi nombre, el señor de los cuervos lo ordena. Se acabó la farsa. Destruid el núcleo del guardián de las tumbas. Este reino es mío y solo mío. ¡Ja! ¡Tan débil flotus palabras! Estoy aquí. ¡Ya no eres bienvenido aquí, señor de los cuervos! Ya veo. Adelante. ¡Debo retirarme! Ya veo. ¡Soy dueña de mi voluntad! ¡Adelante! ¡Soy dueña de mi voluntad! 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 Ya veo. Estoy aquí. Preparaos, héroes. Que los altares sea algo grande. Otra torre bajo mi dominio. Que el guardián de las tumbas pague por eso. Llegó el momento, héroes. Reclamar los altares en mi nombre. No tengo tiempo para juegos. Lo habéis hecho bien, héroes. Que el guardián de las tumbas contemple mi poder. Nuestra torre ha caído. Soy dueña de mi voluntad. Héroes, he abierto un túnel cerca de nuestro núcleo que lleva al templo del campo de batalla. Dadle buen uso. ¿Qué? No sé. Sabía que se podía hacer eso. Yo también he abierto un túnel. Fortaleza destruida. Nada, Ote. Estoy aquí. No puedes morir. Al menos mientras yo te necesite. Una vez más los altares se alzan de las profundidades No tengo tiempo para jugar ¡Da la orden! Toma los altares, no me decepciones ¡No acabáis de ver este enemigo! ¡Caerás, señor de los cuervos! ¡Así funciona el nexo! Fortaleza enganada Llegó tu hora, señor de los cuervos Estoy aquí Ya no eres bienvenido aquí, señor de los cuervos Buen trabajo ¿Habéis pedido una fortaleza? ¿Qué dicha ofrece esta maldición? Hecho ¡Gracias! 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 ¡El sol sea firme! Hecho. Los altares se hay fanhéroes. Debéis prepararos. Debo retirarme. Estoy aquí. Los altares se han alzado. ¡Activadlos! ¡Señor de los fuertes! ¡Así funciona el nexo! Soy el señor de este reino, y no me lo arrebatará nadie. ¡Conde al guardián de las ruas! ¡Bien hecho! ¡Fortaleza destruida! ¡Debo retirarme! ¡El momento ha llegado! ¡El momento ha llegado! ¡Gracias! Soy dueña de mi voluntad. No está mal. Eterno, fortaleza destruida. La victoria se acerca. Soy dueña de mi voluntad. Llegó el momento, héroes. Reclamad los altares en mi nombre. Llegó tu hora, señor de los cuervos. ¡Este reino se vuelve contra ti! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Preparaos para luchar Eligen talento ¿Listos para pasar a la acción? Nada puede detenerme Adelante Tenemos un compañero en apuros La batalla comienza en... Diez segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Lucha bien, héroes! ¡Lucha bien, héroes! ¡Los santuarios despiertan! ¡Controladlos! ¡Y liberad al caballero dragón! ¡Los santuarios! ¡El momento ha llegado! Te doy las gracias Edgar... Octavio... Gravino... El momento ha llegado. 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 Los diomas lo purifican todo. Retirada. La victoria se acerca. Hecho. El momento ha llegado. 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 ¡Bien hecho, compañero! ¡Adelante! ¡Bien hecho, compañero! 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 ¡Prueba mi tiempo! ¡Por supuesto! Te doy las gracias por ahora. El enemigo asesinado. ¡Es un punto alto! ¡Hazlo ya lo que yo! Yo que tú buscaría una fuente de sanación. ¡Da la orden! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Por supuesto! ¡Retirada! ¿Alguien me quiere echar una mano? ¡Hazlo ya lo que yo! ¡Hazlo ya lo que yo! ¡Hazlo ya lo que yo! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Potre! ¡Mierda! 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 ¡Dale! ¡Suscríbete al regreso a la vida! ¡Has luchado bien! ¡Adelante! ¡Machaquemos este fuerte! ¡Más pobres! ¡Suscríbete al regreso! ¡Suscríbete al regreso! ¡Suscríbete al regreso! ¡Suscríbete al regreso! ¡Defenderé este fuerte! ¡No volveré a esa prisión! ¡No! 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 ¡Puerte destruido! ¡No! ¡Una idea de paciencia! ¡En tu lugar de ser firme! ¡Reduciré a vuestros enemigos a cenizas! ¡Da la orden! ¡Debo retirarme! ¡Debemos defender nuestro fuerte de inmediato! Una fortaleza enemiga ha caído. ¡Hay que abatir a este héroe! ¡Ataqueo a tu héroe! ¡No pongas a prueba, patiante! ¡Una victoria merecida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenera de la ciudad. Gracias. Sana tu carne débil. Pecho. La noche cae una vez más y con todos esos pantalos espesos. Despertarás desde la facha de asesinatos. No hay descanso para mí. Los espantajos despiertan. Matadlos y revivid las semillas. En sus pedazos. Estoy aquí. ¡Másacrarlos! ¡Másacrarlos! ¡Yo no lo habría hecho mejor! No lo habría hecho mejor. ¡Sí! ¡¿Qué quieres? ¡Tu defensa! ¡Prono el terror de Jardín será vuestro! ¡Estoy aquí! ¡Me voy a retirarme! Por ahora, pero no reliquís. Los terrores volverán. El terror aguardo. ¡Héroes, venid a reclamar su poder! Héroes, ¿vuestros enemigos han cultivado un terror? ¡Estoy aquí! ¡Héroes, venid a reclamar su poder! ¡No hay descanso para mí! ¡Atención! ¡Vuestro terror vive! ¡Usadlo para cosechar los cadáveres de vuestros enemigos! ¡Bien hecho! ¡El terror de vuestro enemigo se ha machigado! ¡Más! ¡No! ¡Bue una caza! Adelante. Adelante. Cuidado, a mis plantas les gusta la sangre. ¡Buen trabajo! ¡Es la hora! ¡Haced lo que debe hacerse! Sus defensas caen. No hay descanso para mí. Adelante. No hay descanso para mí. No hay descanso para mí. ¡Estoy bien asesinado! ¡Vaya no, Falortala! ¡Ya veo! ¡Piedad! ¡Soy dueña de mi voluntad! ¡Cocer y cantar! ¡Pecho! ¡Cúrate, espíritu! Debo retirarme. ¡Adelante! ¡Tenéis semillas suficientes ahora que crezca el terror! ¡Es hora de la cosecha! ¡Dad vida! ¡Dad vida! ¡Dad vida! ¡Huyen de nosotros! ¡Huyen de nosotros! ¡El terror no puede esperar mucho! ¡Por mucho! ¡Controlad su poder! ¡Excelente! ¡Avanzad! ¡Arrancad de raíz los fuertes del enemigo! ¡Dada! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Destruid este esfuerzo! ¿Qué dicha ofrece esta maldición? ¡Adelante! ¡El enemigo ha atirado un fuerte! ¡Hecho! ¡Huyen de nosotros! ¡Adelante! ¡Huyen de nosotros! ¡Da la orden! ¡Heroe! Recordad, matad a los espantajos y reclamad sus sueños. ¡Mejor librarse! ¡No tengas a prueba en paciencia! ¡Los espantajos vuelven a despertar! ¡Liberad mis semillas, héroes! ¡Nunca! ¡Ya ve! ¡Llevántate! ¡Acaba con tus enemigos! ¡Liberad! ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Retirada! Hecho Soy dueña de mi voluntad El momento Por supuesto Veo que habéis sobrevivido a otra noche ¡Qué buena noticia! ¡Huyen de vosotros! El momento ha llegado Malas noticias Vuestro enemigo ha engendrado un terror El momento ha llegado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El momento ha llegado! ¡Suscríbete al canal! 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 El momento ahí. ¡Estoy harta de tu insolencia! ¡Muerto! ¡Lo superarás! ¡Dejaos de mapas, I-X! ¡El tesoro está aquí! ¡Cogerlo! Para juegos. ¿Quién se hará primero con mi botín? Llave. El momento ha llegado. ¡Muerto! ¡Bienvenido! ¡Seguro que no se vuelve a levantar! Todo según lo previsto. ¡Acabad de ser de la fía! No tengo tiempo para juegos. El momento ha llegado. ¡Ayudad a nuestro aliado! ¡Nuestro enemigo os la tiene jurada! ¡Ja, ja, ja! ¡Hecho! ¡Atevilláselos! ¡ Mayorio! ¡En cueno! Por supuesto. ¡No! ¡Cúrate, Svildo! ¡Debo retirarme! ¡Por supuesto! ¡Cúrate, Svildo! ¡Cúrate, Svildo! ¡Cúrate, Svildo! ¡Cúrate, Svildo! Parece que tenemos un acuerdo. ¡Vuestros enemigos se llevarán! ¡No, presa! ¡No se aprueban pacientes! ¡Cúrate, Svildo! ¡Cúrate, Svildo! ¡Cúrate, Svildo! ¡Alto el fuego! ¡Si quieren más, tendrán que pagar primero! ¡Ayudad a nuestro aliado! ¡No! 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 Soy dueña de mi voluntad ¡No! 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 ¡Por supuesto! ¡Manos a la obra, grumetes! ¡Animemos este lugar! ¡Has pedido que es el puente! ¡Un alma más para mi tripulación! ¿Qué? ¡Me gusta decirlo! Bueno, ¿quién puede pagar mi servicio destruido? ¿Sabéis qué? ¡Tesoro para todos! ¡Pero sobre todo para mí! ¡Tenemos esta torre de vicinancia! ¡Diez héroes en el cofre del muerto! ¡Yo! ¡Eh! ¿Quién se ha llevado mi botella? ¡El momento ha llegado! ¡Que mi pulso sea firme! ¡Estoy aquí! ¡Tenemos aquí por el puente! ¡Muerte! ¡Aresinato doble! ¡Por supuesto! ¡Desaparece en el fondo del mar! ¡Aunque sea un rato! ¡Acabad con este héroe! ¡Ya! ¡Deberíamos atacar ahí! ¡Parece que el enemigo se os ha adelantado! ¡Que os sirva de lección! ¡No hay descanso para mí! ¡No hay descanso para mí! ¡Huyen de nosotros! ¡Creo que han tenido bastante! ¡Hace frío, ¿verdad? ¡Ya, ya, ya! ¿Han pagado? ¡Ah! ¿Qué más da? ¡Vamos a divertirnos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dicha ofrece esta maldición? El momento ¡Ya basta! No trabajaré otra vez ¡Nuestros enemigos han pagado! ¡Disparad! ¡Pillastres! ¡Ja, ja! ¡Sois carne de cañón! Soy dueña de mi voluntad ¡Muerto! Bienvenido a mi tripulación El enemigo ha destruido una fortaleza Creo que han tenido bastante ¡Ja, ja, 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 ja! Espero que estéis de humor para buscar tesoros, truanes Pero es en el cofre del muerto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Quién se ha llevado mi botella? ¿Qué dicha ofrece esta maldición? ¡Suscríbete al canal! ¡Huyen de nosotros! ¡Adelante! ¿Ah? ¿Han pagado? ¡Ah! ¡Qué malda! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ja, ja! ¡El momento ha llegado! ¡Bien, hecho! ¡Fortaleza destruida! ¡Fuego a discreción! ¡Todos a cubierta! ¡Atrájame, núcleo! ¡Desaparece en el fondo del mar! ¡Aunque sea un rato! ¡Cañones, alto el fuego! ¡Ajá! 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 No tengo tiempo para juegos ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos un buen botín ¿Quién se hará primero con mi botín? ¡Todos a cubierta! ¡Atacan el núcleo! ¡No tengo tiempo para juegos! ¡Habéis perdido una fortaleza! ¡Vuestro enemigo la tiene jurada! ¡Da la orden! ¡Fañores principales! ¡Disparad! ¡Ahora estoy completo! ¡Si has muerto, lo superarás! Fortaleza perdida, Brumetes. Bueno, ¿quién puede pagar mis servicios? ¡Todos a cubierta! ¡Atacan el núcleo! ¡No hay descanso para mí! ¡Estoy aquí! ¡Soy dueña de mi voluntad! ¡Que mi pulso sea firme! ¡Estoy aquí! ¡Atacad aquí, guerreros! ¡Estás muerto! ¡Bienvenido a mi tripulación! ¡Atacan vuestro núcleo! ¡Parece que el enemigo se os ha adelantado! ¡Que os sirva de lección! ¡Ay! ¡Derrota! ¡Mi avión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!